Como hacer pa' no quererte, yeah Tú tú, nadie como tú tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mi ama tiene cucu en un rato Pa' ese cuerpo tuyo, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo, no hay un sustituto